Hola niños, hola niñas. El día de hoy vamos a hacer una actividad que tiene que ver con la vocal A manuscrita, como vemos acá. Bueno, la A de abeja. Acá tengo la A manuscrita y la voy a escribir acá para que ustedes la puedan ver un poquito más grande. Bien, la A manuscrita es un círculo y una línea que conecta. Me voy a volver a hacer. Círculo y línea que conecta. Entonces, esta es la vocal A manuscrita. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Les voy a leer un poema y luego ustedes en su poema individual van a tener que buscar todas las vocales A que hayan en cada palabra del poema. Bueno, entonces, como nuestro tema mensual es de los juguetes, este poema tiene que ver con los juguetes. Entonces voy a comenzar a leerlo. Los juguetes. Los juguetes son amigos de colores diferentes. En un cajón apilados parece que están ausentes. Carros, osos y soldados. Una pelota gigante. Un barquito con su cuerda y un trompo de esos de antes. Nos regalan alegrías y tanta felicidad. Por eso a mis juguetes yo los debo cuidar. Bueno, niños, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Con su poema individual ustedes van a marcar o encerrar en un círculo todas las vocales que aparezcan en este poema. Ya, los juguetes. Y luego, cuando terminen de hacer eso, van a hacer la página número 42 de su libro Sopena, en donde aparece un oso de peluche. Tienen que completarlo y ver qué partes faltan. Bueno, aquí tienen un ejemplo del oso completo y aquí en grande está el oso incompleto. Entonces, miren, ¿cuántas orejas tiene? ¿Cuántos ojitos tiene? ¿Tiene cola? ¿Tiene boca? Obsérvenlo bien. Cuando lo terminen, tienen que hacer las líneas segmentadas y completarlo y pintarlo. Y luego, me mandan una foto de esta página junto con el poema al correo de PrekinderB. Bueno, que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta la próxima.